¡Wow! Acá en Latinoamérica ¡Wow! ¡Wow! Junto a Daniel Pereira ¡Cleanedorf! Pequeño pueblito. Así arrancamos hoy este programa de acá en Latinoamérica donde nace el sabor. Yo soy Daniel Pereira y hoy te voy a llevar a un lugar súper mágico. Ya es clima, yo creo que habla por sí solo y también mi vestimenta. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales arroba acá en Latino arroba Daniel Pereira TM. Yo siempre digo que cuando uno llega a un destino uno tiene que conocer su cultura, sus tradiciones y hoy vamos a descubrir muchísimo en este pequeño pueblo llamado Cleanedorf. Este lugar está ubicado en la colonia Tobar y hoy van a venir unas señoras que van a demostrarnos cómo son los bailes típicos de acá. Al mejor estilo, de Alemania. Y yo llegué a mi tierra. Yo ya me puse hasta el traje. ¿Qué les parece el traje? Buenísimo, buenísimo. Eso me parece que es súper original que ustedes mantienen esa tradición, esa cultura y son muy queridas acá en la colonia Tobar. Sí, es verdad. Nosotros ya tenemos 15 años en el grupo de danza Las Crosses que significa abuela y hemos tratado de mantener nuestra cultura, nuestras cosas típicas de la colonia, todo eso. Yo le preguntaba cuando llegué acá a todo el mundo qué debo ver, qué debo hacer, qué es lo más tradicional y me decían las abuelas, las abuelas de la colonia Tobar. ¿Cómo se siente usted? ¿Hace cuánto tiempo comenzó? Con ellos, junto con ellos. ¿Hace aproximadamente como cuántos años? 15 años. 15 años que empezamos y hablamos del alemán coloñero también. ¿Qué es como un dialecto? Es un dialecto coloñero que lo mantenemos ahorita entre, bueno, algunas familias, no todos. ¿Y cómo pudiera decir, usted está viendo en este momento acá en Latinoamérica? Mira, nos están llegando muchos mensajes. ¿Cómo dirías en alemán, estás viendo acá en Latinoamérica? Por acá vamos a ver, pará, lo editamos. Irluacatón. Irluacatón, América, creo, Teatichalit. Están viendo acá en Latinoamérica. Me gustaría saber cómo más o menos son sus presentaciones, qué hacen ustedes. Bueno, bailar, andar en grupo, en paseos, muy divertido todo. ¿Y cuáles son los bailes como que más, o sea, los pasitos más típicos? O sea, algo que me puedan enseñar ahora. La polca, el joropo, el joropo coloriero, el jersinit. ¿Y cuál es ese pasito? O sea, el principal de ustedes. El polca. La polca. Ok, y le pregunto algo. ¿Aquí en este grupo solo bailan abuelas o también abuelos? Puras abuelas ahorita, los abuelos no quieren. ¿Hace cuántos años se fundó el grupo? Yo soy nueva. Tengo como 3, 4 años. Es una abuelita nueva que entró en el grupo, pero yo sé que ella tiene bastante tradición. Más de 15 años. Tengo 4 años. ¿Cuatro años? Yo tengo 4. Es que yo viví en todo esto, ¿no? Es que faltan muchas, aquí faltan varias, pero somos 16. Wow, bastante. Sí, faltan 10. Y esta cultura viene directamente desde Alemania, ¿correcto? Sí, viene de los antepasados, de los que fundaron la Colonia Tobar, nuestros tatarabuelos. Fundaron la Colonia Tobar y se trajeron el vestido. Este era el vestido dominguero de ellos, el choparrock. Ok. Y eso viene directamente de allá. ¿Y por qué razón usted le diría a la gente de Europa y de América Latina que tienen que venir hasta la Colonia Tobar? Bueno, porque mucha gente viene y dice que este es un punto de Alemania aquí en Venezuela. Entonces, como hemos tratado de mantener toda la cultura, los tipos de casa, todas esas cosas y el clima. ¿Ve cómo el clima está ahorita? Bien bonito. Entonces, eso lo hemos, como quien dice, hemos tratado de mantenerlo para que el turismo venga más a Venezuela y aquí en la Colonia Tobar. Y aquí uno se siente, en la pequeña Alemania, uno se siente como que estuviera en otro país. En otro país. Y algo que también veo muchísimo aquí en la Colonia Tobar es el escudo que tenemos de fondo. ¿Qué significa este escudo? Bueno, lo que pasa es que los escudos, hay gente que los tiene como los apellidos. Cada apellido tiene un escudo. Entonces, no sé cuál es el apellido de aquí. No sé. Entonces, como que claro, siempre van cambiando como que los apellidos por la zona. También he escuchado eso, como que cuando uno pregunta acá por una familia, te dice, Bueno, esa familia tiene que ver con todo este sector y todavía se maneja mucho como la época de antes, ¿correcto? Sí, mantiene. Sí, 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 sí. Y en cuanto a la gastronomía, ¿qué les gusta comer? ¿Qué es lo mejor de la Colonia Tobar? ¿Qué dicen ustedes? Dice un poco de las piernas, un poco de las piernas. ¿De qué va este plato? Carabata roja. Es muy criollo. Es muy criollo. Es muy criollo. Plato criollo. Sí, ese es el pacto de Coroñero. Porque lo que le incluyeron los alemanes fue el chiale, que es una tortita que uno hace con harina, huevo, y le pone también cambures con pirachiales, que se quiere decir que hay tortitas de cambur, y eso lo frita uno, lo hace a la plancha, y eso es una de las cosas que le incluyeron los alemanes cuando llegaron aquí a Venezuela. ¿Cómo decimos en alemán, vamos a continuar? Mi mojafut. Mi mojafut. Mi mojafut. Vamos a continuar, porque queremos ahorita presentarles en este programa especial el baile de las abuelitas de acá, de la Colonia Tobar. Sigan. Y yo ya me aprendí los pasitos y de esta manera nos toca hacer una pequeña pausa comercial. Y ya regresamos con mucho más de este programa especial desde la Colonia Tobar, acá en Latinoamérica.